A pesar de las dudas que había generado la figura de Ollanta Humala a partir de su irrupción en el plano político y de su triunfo en las elecciones presidenciales y de una inocultable campaña de prensa que pretendió estigmatizar su figura frente a la sociedad peruana, los peruanos, la gente común, la gente de la calle, manifestó tener confianza y esperanza en esta nueva etapa política que se abre en el Perú con la asunción de Ollanta Humala como presidente constitucional. Después de haber vivido mucho tiempo con un desarrollo económico importante en el Perú y al margen de todo lo que es el desarrollo social, la gran esperanza es eso, que su proyecto que había propuesto de un desarrollo económico con inclusión social sea posible ahora. Y creo que todo lo que está generando el nuevo gabinete, las personas que están proponiéndose, gente idónea, gente que el país está avalando. Eso le está dando como solidez a una esperanza y un sueño de toda la gente en Perú. Como presidente creo que tiene muchas promesas que ha dado y creo que es un gran reto para él levantar este país. Es un país que está surgiendo poco a poco, está mejorando y creo que está ahora en sus manos mejorarlo o empeorarlo. Todo depende de él y de decisiones que tome. Eso creo que es el mayor reto. ¿Cómo levantar el país? Mi expectativa es que el presidente cumpla lo que había prometido, que siga con su línea con la cual el pueblo peruano lo eligió. La seguridad, como se llama, nacional. Más que todo la delincuencia, la pobreza y la educación. Esperar que su gobierno sea un gobierno de paz, de tranquilidad y de bastante, como dicen, la conversación con el resto de los presidentes, tenga un buen diálogo. Teníamos mucha duda de él, no estábamos confiando en su palabra, pero esperamos que todas las promesas, todo lo que diga el día de hoy ya lo cumplan, o que por lo menos nos muestre ya su plan de gobierno que realmente nos va a cumplir. Eso es lo que más que nada esperamos, ¿no? El mayor desafío cumplir sus promesas, más que nada porque ha prometido que va a bajar el balón de gas a 12 soles, que es algo que más del 50%. La inclusión social, la inclusión social es el detalle. Lo que justamente no sucedió en el gobierno anterior. Gracias. Gracias. Gracias.